Y la gigante zarantí, arrocha y mal, alma que estrecha y gobirne, parece. Sí, el último encuentro en Entre Ríos de esta embajada de 43 artistas, 12 parejas de bailarines, 19 músicos, además de glosistas, de recitadores. Es una embajada muy linda, con un trabajo que va a tener imágenes, proyecciones de imágenes muy representativas de Entre Ríos, y en lo autoral, obras de Víctor Velásquez, de Jorge Méndez, de Carlos Santa María, de Abelardo Di Mota, de Ambrosio Miño, es decir, hombres que han representado cabalmente la historia cultural de Entre Ríos y que a través de sus obras y a través de estos artistas entrerrianos tan queridos, van a decir presente en Cosquín. Y hay artistas consagrados, hay artistas que por primera vez van a pisar el escenario de Cosquín, pero que ya han hecho su recorrido en la provincia y que son merecedores de tener este espacio. Yo creo que a algunos les parece poco, 20 minutos, pero son 20 minutos en Cosquín, en ese escenario emblemático que ha permitido el lucimiento de tantas figuras del continente y del mundo. Por eso creo que Entre Ríos tenía que volver, como ocurrió el año pasado, cuando fuimos, te acuerdas, con la banda y otros artistas entrerrianos, y llevar lo genuinamente representativo de nuestra provincia iluminada. ¡Cantaba la chamarrita, Alejo y Pedro Galay! ¡Cantaba la chamarrita de la boca, dulce como el camachuí! Cristóla como el sindido, que dan la tarde el crecí. Cristóla como el sindido, que dan la tarde el crecí.